La recuperación de Martin Fenger, dorsales del B, cantera, noticias y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y entramos directamente con las noticias aquí. Y es que los entrenamientos del primer equipo continúan y se ha visto en las historias de Instagram del Barça Famaní, a Aitana Bonmatí, Kika Nazaret, Ingrid Engen, Elie Roebuck, Yana Fernández y Mappi León, además del resto del equipo, por lo que todo se sigue preparando de cara a esta jornada que viene de Liga F y a ver qué novedades hay de cara a ese encuentro. Toni Dugan ha anunciado su retirada del fútbol a los 33 años y fue jugadora del Barça Famaní en esa delantera y también zona ofensiva. Es verdad que hace un tiempo tuvo unas declaraciones polémicas respecto a la caída en Champions, pero bueno, que le vaya bien en su nueva etapa y al final fue parte del equipo en su momento. El proyecto de la Fundación Eleven de Alexia Putayas en Mujet d'Alvayez ya se encuentra en marcha y ayer en la tarde un centenar de niñas en situación de vulnerabilidad han comenzado los entrenamientos que realizarán a lo largo de todo el curso. Así que hay todo un trabajo detrás de este proyecto y el jueves ya podrán lucir también, ojo, la equipación que les van a entregar. Así que el compromiso de la reina sigue tanto dentro como fuera del campo. A lo largo de este tiempo algunas personas me han preguntado en los comentarios respecto a la recuperación de Martin Fenger, quien se lesionó ya hace unos meses y bueno, aquí justamente hay una actualización. Podemos ver que está haciendo ejercicios de entrenamiento sin balón para luego esto. Entre conducciones, giros también. Y una vez realizado ello, ya luego rumbo a esa portería. Un recorte aquí, definición y gol. Que justamente luego lo celebra y lo dicho. Me alegro bastante porque ya es un paso a su recuperación. Es un perfil de delantera bastante interesante. Y es que la Noruega aproximadamente se lesionó en abril. Luego pasó por una operación. Y a partir de ahí está siguiendo todo el proceso correspondiente. Así que es bueno realmente ya verla haciendo trabajo individual, con balón. Incluso este tipo de ejercicios. Para que de manera progresiva se vaya incorporando al equipo. En el corto periodo de tiempo que estuvo participando, que tuvo dinámica con el equipo, que estuvo jugando. Incluso también a veces como titular. Me gustó bastante lo que estuvo aportando en ese ataque. A nivel de participación. También incluso de algunos goles. Y ya nos mostraba todo lo que podía aportar. A partir de ahí, infelizmente, podríamos decir. Creo que lo peor ya pasó. Justamente como dije. Se lesionó, fue operada. Y ahora ya está en ese proceso de recuperación. Que al menos, visto lo visto. A mí me invita al optimismo. Así que esta es la actualización sobre Martin Fenger. A falta de otras también que faltan recuperarse. Así que ojalá pueda recibir el alta médica pronto. En la misma línea de la cantera. Ayer se publicaron, como sabemos, los dorsales oficiales del primer equipo. Y los del Barça Famaní B. Han quedado conformados de esta manera. Meritxell Font con el 1. Que sigue ese proceso de recuperación. Judith Pujols. 2. Adriana Ranera. 3. Martina González. 4. María Llorella. 5. Noa Besis. 6. Laya Martred. 7. Albacaño. 8. Celia Segura. 9. Nina Pou. 10. Ona Varadad. 11. Aicha Cámara. Quien lamentablemente se lesionó en el Mundial Sub-20. Al igual también que Laya Martred la mencionada. Meritxell Muñoz. 13. En portería. Emma Martín. 14. No. Ay número 15. Lorena Kugo. 16. Onieka Gamero. 17. Natalia Ascot. 18. Sydney Schertelive. 19. Martín Fenger. A quien ya acabamos de mencionar con el 20. Aenoa Gómez. 21. Clara Sara Jordi. 22. Y Emilka Chimsak. 23. Y ahora, una vez repasado todo esto, el equipo, o sea, la plantilla quedaría repartida de esta manera, teniendo en cuenta también que hay bastante polivalencia. Y sería así, justamente como vemos en pantalla con Chel Muñoz, ahora de portera titular, Font, que como dije, se está recuperando ya de esa lesión que tuvo de LCA. En el lateral izquierdo estaría Judith Pujols, aunque tengo una duda, porque normalmente cuando las jugadoras tienen dinámica con el primer equipo suelen ir convocadas, suelen estar en esa lista y su participación en el B no suele ser tan habitual, así que habrá que ver cómo es que resuelven ese asunto. Y luego en el lateral derecho también, por su polivalencia, tenemos a Martina González. En la saga central están Adriana Ranera, Noa Beisys, que por cierto, Ranera fue capitana en el último encuentro del B. Aicha Cámara, también en la saga defensiva y como dije, lamentablemente lesionada. Por ahora no hay novedades ni actualizaciones al respecto y ojalá que se recupere pronto. Y Lorena Cubo, quien renovó hace poco. Ahora, una de nuestras zonas más pobladas también y que pueden tener polivalencia justamente en esta parte del ataque. Tenemos a Alba Caño, también que tendrá dinámica y habrá que ver. Yo me imagino que irá más con el primer equipo y bueno, tendrá participación en el B ocasionalmente, al menos es mi impresión a día de hoy. Tenemos también a Clara Sara Jordi en el interior y a Ainhoa Gómez, quien también puede jugar en esta zona de ataque y tiene bastante llegada. En la otra parte de las interiores tenemos a Sidney Schaltellev que desde ya viene demostrando y anotó un golazo también en el último encuentro, aunque lamentablemente fue derrota. A Natalia, a Scott, un fichaje que acaba de llegar hace no mucho y a Emma Martín. Y luego aquí en la zona de pivote y María Yureya, que también puede jugar estas partes. A Milka Chimsak, quien la verdad está apuntando maneras y me está gustando bastante su rendimiento. Aquí en la zona de ataque he colocado a Onyeka, Camero, por esta banda izquierda, aunque más juega por derecha. Porque, claro, puede jugar por ambas bandas, pero por la derecha la verdad que va mucho mejor y también por desgracia se encuentra lesionada. Entonces, igual, forma parte de la plantilla y sigura aquí. En la parte del centro, ojo que tenemos también a mucho talento en esta parte porque está Celia, segura que tiene bastante gol. Incluso también la vimos en pretemporada. Laia Martred, que por desgracia se encuentra de baja. Y a Martín Fenger, quien ya acabamos, insisto, de nombrar hace unos momentos. Y a Ona Baratata, en el extremo derecho, que a mí me gustaría que tenga dinámica con el primer equipo porque es una jugadora de bastante potencial y dentro de sus cualidades considero que se lo ha ganado. Ahora, respecto al equipo, a la plantilla. Mi balance sería este. Yo creo que al final ha quedado bastante bien. Hay un buen equipo, hay posiciones cubiertas, hay otras que luego se pueden complementar y hay que tener en cuenta las lesiones. Porque, como he mencionado, hay ausencias también. Jugadoras que van a volver del Mundial Sub-20, que tampoco es que se van a poder incorporar de manera inmediata porque llevan bastante carga de minutos y un desgaste físico tremendo. Entonces hay que cuidarlas y dosificarlas en ese aspecto. Y Oscar Vélez tiene bastante trabajo porque tiene también que encajar a las nuevas incorporaciones, dosificar, como dije antes, los minutos y más también con las que ya llevan tiempo, que no vienen haciendo bien. Pero igual, para mí es cuestión de que los partidos vayan transcurriendo y a partir de ahí que se vaya viendo una mejora. Aparte, tenemos afichajes como, Yara Lobo, también a Lua Arufe y a Verónica Arasniewicz, entre otras que pueden, como dije en un principio, complementar la plantilla que tenemos. En otras categorías, también futbolistas que pueden tener dinámica, además de las de casa que vienen pisando fuerte. Confío en que la temporada vaya yendo de menos a más. Hay muchísimo talento y ojalá que todo vaya siendo favorable, aunque sea de manera progresiva. Justamente y continuando en la línea de la cantera, el Barça Zamaní se ha ganado la Future Femme Champions Cup en la final 4-0 al Girona. Los equipos siguen demostrando desde las categorías inferiores en base también a nuestro modelo de juego con el cual van creciendo. Así que estos campeonatos respaldan el gran trabajo realizado y enhorabuena desde este humilde espacio. Ante la última derrota del Barça Zamaní B, tras dos jornadas transcurridas ya en primera red, Natalia Ascolt se pronunció en Instagram y dijo este mensaje corto pero a la vez bastante, creo yo, contundente. Seguimos trabajando juntas. Y es que si bien se tratan solamente de tres palabras, igual, de eso se trata. Que el equipo siga trabajando en conjunto y todo con miras a mejorar. Al igual que lo que dijeron tanto Emil Kachimsak como María Yureya, me gusta porque todas van en esa misma línea y con más razón confío en ese compromiso y en que más pronto que tarde habrán mejoras, tanto en juego, que desde ya se va viendo, como también en resultados. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like y también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, pueden hacerlo aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Deu.